Actualmente Ciudad Posible, te quiero dar un pequeño anuncio, está elaborando el proyecto de reordenamiento y dignificación de la Villa de Guadalupe. Es un proyecto en el que estamos trabajando con urbanistas, arquitectos, ingenieros, con la rectoría de la Basílica de Guadalupe, con el Consejo Económico de la Basílica de Guadalupe y con el gobierno del sitio federal de calidad de vida. ¿Por qué? Porque la zona de Guadalupe es una sobrenatural, no es una cuestión religiosa o de creencias, es un asunto de lo que se conoce como turismo religioso. Ciudad Posible está impulsando este proyecto como el detonante económico o de los detonantes económicos más importantes para toda la zona metropolitana si se logra hacer bien. Platícanos un poquito más de ese proyecto, ¿qué implica, qué representa? Este proyecto representaría, repito, uno de los principales detonantes económicos para la ciudad, ¿por qué? Bueno, porque la Villa de Guadalupe es el centro religioso más visitado del mundo. O sea, el número de visitantes al año se estiman 20, 20 millones de visitantes al año a la Villa de Guadalupe. Ningún centro mariano, Fátima, Guadalupe, ningún centro mariano en el mundo, ni la meca musulmana de los musulmanes, ni el Vaticano, ningún centro religioso tiene la potencialidad de la Villa de Guadalupe. La Villa de Guadalupe es un peregrinaje, tocas base y te retiras. Y así lo hemos hecho, porque somos creyentes. Mucha gente que no es creyente acude a la Villa de Guadalupe por el interés. Bueno, se trata de incorporar, integrar este fenómeno a un desarrollo turístico. O sea, este fenómeno de fe y popular es real. En México, Latinoamérica y en el mundo, los visitantes vienen de todo el mundo, nosotros somos nuestras peregrinaciones. Incluso, incorporar las facilidades y los servicios para precisamente un turismo religioso. Es decir, que tú puedas visitar a la Guadalupe, pero ahí tienes hoteles, restaurantes, estacionamientos, servicios, facilidades, seguridad, peatonalidad, etc. Y no solo en la Villa de Guadalupe, sino todo el entorno a la Villa de Guadalupe. Nosotros queremos incorporar un proyecto nuestro, que lo hemos desarrollado, pero que obviamente ahí el anterior rector lo tiene muy claro. El camino de Juan Diego. Cuando digo camino de Contitlán, iba por toda la sierra de Guadalupe, bajaba hacia el Tepeyac y llegaba a Tlatelolco. En Santiago de Tlatelolco, Juan Diego tomaba su catecismo. Ese recorrido lo hacía a pie. Bueno, se puede hacer a pie ese recorrido. Entonces incorporas Cuautitlán, Cuacalco, bueno, toda la zona de Cuautitlán, Cuacalco, Tutitlán, etc. Con un parque nacional que es la Sierra de Guadalupe. Parque nacional abandonado, invadido, lleno de basura, hecho un asco, ¿verdad? Y luego alguien, no sé cuándo, ¿verdad? Dio una concesión para extracción de materiales. La vida de Guadalupe y el Cerro del Gatupí, que es donde pasa el eje cartel. Bueno, nosotros estamos proponiendo construir un puente, un gran puente, pero no un puente peatonal, no, un puente gigantesco. Y rellenar y darle continuidad a la Sierra de Guadalupe. Es decir, recuperar ese santo, que no lo podemos hacer. Entonces integras. Alguien quiere hacer un teleférico. Por favor, no hagamos tonterías. No, no, no. Hay que hacer el puente gigantesco. Tienes abajo la vialidad de la cantera. Obviamente hay que adecuar muchísimas cosas. Hay que exporpear. Y unes el Cerro del Gatupín con el Cerro del Tepeñán. Luego toda la calzada de Guadalupe y toda la calzada de Misterios. Rehacerlas. Oigan, los peatonales fundamentalmente. Obviamente tienes que adecuar muy bien la parte urbana. Y en torno a la vía de Guadalupe hay miles de premios desaprovechados. Y desde luego el reordenamiento de la actividad económica. Actualmente hay quien se preocupa en la Basílica. Y eso está muy bien. Pero no es la preocupación. Es todo el entorno. ¿La Basílica? Y su entorno. O sea, ¿cómo te explicas? Que al lado de la Basílica que te llamo de ambulantaje. Crimen organizado. Narcotráfico, narcogenodeo, alcohol mayor. Prostitución de manera impresionante. Este, no, pues, acumulada. Todos los alrededores de la vía de Guadalupe es un grado acumulada. O sea, yo me traigo ahora. ¿Es o no es un sitio sagrado para los mexicanos? Yo creo que sí. Yo creo que hay quien no es creyente que dice, yo no soy católico. Pero soy Guadalupe. Bueno, nosotros lo escuchamos a muchísima gente. Nosotros somos creyentes y somos Guadalupe. ¿Cómo es posible que el Centro Espiritual de México, cuna de nuestra nacionalidad, que es la Virgen de Guadalupe, fonde la nacionalidad, le da sentido a nuestra nacionalidad mexicana, ¿no? En fin, ¿es un sitio o no es un sitio sagrado para los mexicanos? Eso parece que no. Está hecho un caso. Entonces, nosotros sí queremos revolucionar este concepto. Hemos tenido muy buena acogida en el gobierno del distrito federal. Es un proyecto a muchos años, a muy largo plazo. Nosotros estamos teniendo un horizonte por lo menos de 10 años para lograr este reordenamiento. Tiene que participar el gobierno del DF, el gobierno federal, la rectoría de la basílica, la arquidiocesis de México, los urbanistas, los desarrolladores de vivienda, los interesados en el turismo, hoteleros, restauranteros, etc. Y se trata de que todo el mundo pueda caminar en el torno a la vida de Guadalupe con libertad, con seguridad, con gusto, con bienestar. Y entonces tú te puedes quedar una semana en la vida de Guadalupe porque tienes buenos hoteles, tienes buenos servicios. Puedes acercarte en tu vehículo y tienes un lugar donde estacionarte. Puedes venir en autobuses y también, de lo que hay baños, hay servicios, hay atención al peregrino, más casas del peregrino. Todo esto asociado a escuelas, universidades, obviamente en el tema de la vida de Guadalupe, y erradicar, obviamente, el crimen organizado en la zona. Eso es fundamental, o sea, el ambulantaje, el narcomenodeo, o sea, se tienen que ir a otro sitio. ¿Hay posibilidades de que en esta administración, tanto federal como el DF, se pueda echar al dar? Pues mira, nosotros queremos impulsar el proyecto a condición de muy largo plazo. Yo he tenido ya reuniones muy importantes a nivel del Distrito Federal. O sea, hay una buena disposición. Esto mismo lo tenemos que hacer con el gobierno federal, porque no es un proyecto solo para la Ciudad de México. Finalmente, si no interviene el gobierno federal, me esto va a ser muy difícil, ¿no? Y hace falta verdadera participación del empresariado mexicano. Hay muchísima gente con recursos que le interesa a este tema, bueno, o sea, todos que nos apoyen a sacarlo delante, ¿no? Nosotros no vamos más que un indes, este, obreros de este proyecto, ¿no? Yo creo que sí, pero no es un proyecto, no lo estamos pensando para resolver en una administración. Este proyecto va a llevar tres administraciones federales, por lo menos. Pero bueno, que puede iniciar en esta administración. Sí, sí, sí. Nosotros queremos iniciarlo en esta administración. De hecho, hemos tenido reuniones ya con calidad de vida y con los que... Todo el personal, los funcionarios de esta dependencia, que te repito, a mí me parece un acierto. Y ya se aprobó el proyecto como un polígono de interés para estudiarlo. Y nosotros vamos a tratar de que sea una zona de desarrollo económico. O sea, lo mismo que se hizo en Tlalpan con el tema médico y que hay otras, las cinco famosas Ores. Por eso queremos pedir que la secta sea la vía de Valdez. Vamos a ver si podemos.